Mientras que en Guanajuato Capital, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Ayuntamiento, la regidora Giovanna Rocha, adelantó que presentará un punto de acuerdo para que el 50% de las delegaciones en las comunidades de ese municipio estén en manos de mujeres. La regidora periodista apuntó que el gobierno de Edgar Castro tiene una deuda con las mujeres, la administración no se integró de forma paritaria. También dijo que la participación de más mujeres en las comunidades presenta un rezago histórico. Lo que podría terminar si se establece como obligatoria la paridad de nombramientos. Esto es lo que se pretende hacer en Guanajuato Capital y Giovanna Rocha lo precisa de esta manera. Lo he podido comentar con mi compañero director del área, quien me manifiesta cosas que para mí no son desconocidas. La negación por parte de los esposos, el machismo en las comunidades. Pero mientras sigamos teniendo ese tipo de argumentos, las realidades no van a cambiar. Ante ese tipo de argumentos, ya le comenté a mi compañero director, pues ahí es donde entramos nosotros. Porque lo que está en ley no se puede cuestionar, y menos con argumentos de índole machista o cultural. Las sociedades cambian cuando se empiezan a establecer condiciones nuevas. Por favor, lo que está en ley no se puede cuestionar. ¡Gracias!